Contigo en vivencias de fe, celebrando, compartiendo el testimonio de vida, ese amor de Jesús que ha vivido Rosa de Saberi, a quien Dios ha cuidado como una rosa, ha sido ñoño con ella. Dios es bueno. Rosa, nos decías antes que te criaste sin tu madre, cosas de la vida, como hay muchas familias aquí en Santa Cruz, Santo Domingo, que el hijo se criaba con la madre, con el padre, más de un millón de hogares en la República Dominicana, según el último censo, son gestionados por, son monoparentales. Y es una realidad y qué bueno que tú lo compartas porque así vemos cómo Dios va iluminando, porque Dios nos llama desde nuestra realidad. Tuviste un papá recto, una madre, una madrastra que te amó y también Rosa pasa, y quiero que nos escuchen, que cuando el padre a veces está educando sin la madre, tiende, biológica, tiende a ser más recto todavía, porque tiene como una carga de que la muchachita no se le pierda. Sí, sí, eso es verdad. Entonces, parece que tu padre, no queriendo que la muchacha se le perdiera, tú te sentías, esa dirección la sentías como si fuera que tú no importaras. Sí. Y lo digo para que las que nos están escuchando, los que nos están escuchando, observan que la disciplina a veces, quien te ama es que tú disciplinas. Sí, lamentable, esa verdad. Yo me sentía muy introvertida, nunca expresaba lo que sentía, todos los... Eso yo lo estoy creyendo porque tú eras una mujer seriosa. Lo guardaba en mi interior. Sí, tú eras introvertida. Sí, tú eras introvertida. Sí, tú eras introvertida. Sí, tú eras introvertida. Con todos esos jóvenes que son los que me mantienen joven, ¿verdad? Mientras estar con tantos jóvenes que los quiero. Un beso a todos porque yo sé que hay muchos ya me verán por la televisión. Y aduré hasta el año pasado dando, dando clases. Si tú no dices que eres introvertida, eso nadie lo creería. Sí, pues sí, yo era tímida. Mira lo que Dios es capaz de hacer. Yo era tímida, introvertida, era muy triste. ¿Tú crees que te interriste? Todo lo contrario a lo que yo soy ahora, a lo que yo soy, yo lo era. Yo lo era. Yo nunca me atreví a pararme delante de nadie a hablar, nunca decía lo que sentía, todo, me lo guardaba. Me imagino que eso de estar guardando, rosa, te ponía el corazón muy, muy, muy duro, ¿verdad? Era rencorosa, yo apuntaba todo. Tú me hablabas mal, yo lo apuntaba. Sí, yo llevaba cuenta. Sí, yo llevaba cuenta. Llevaba una lista. Llevaba cuenta hasta que, mira, te digo, el día que hice mi semilla de bien el Espíritu Santo, nomás fue una charla, unas horas. Me invitaron con mucha insistencia, había un grupo de oración y dije, bueno, ya para dejar esto, deja para que no me molesten, voy a ir. Bueno, ahí me quedé desde el año 78, estoy en renovación. Pues oye, lo que rosa te quiere decir a ti, si tú eres de la que lleva lista o de lo que lleva lista y rencores y anotas, rosa, dámele una palabra de esperanza, eso que vamos anotando lo que anotamos. No vale la pena, no vale la pena estar guardando rencores ni estar pensando, más al contrario, pensamientos positivos hay que tener. Yo he tenido ese cambio en mi vida y todo lo veo bueno, todo lo veo bello, precioso. Yo no veo nada feo ni malo. Yo estoy, bueno, estoy tan agradecida del Señor que, es tanta la gratitud que tengo que, todos los días que me levanto hasta que me acuesto, estoy dándole gracias al Señor y alabándolo. Recordando esos tiempos malos de antes. Entonces, para mí, hermanos, son buenos. Como el Señor y David se relacionaban, acuérdate de dónde te saqué. Sí, sí, sí. Rosa, ¿cómo pasa esa jovencita que se sentía no querida y que llevaba una lista de lo malo? ¿Cómo llegas a hacer ese Seminario de Vida en el Espíritu, que es una herramienta de una propuesta que se hace en la Renovación Carismática Católica? Para los que nos están escuchando y que quizás dirán, yo quiero de eso, la Renovación Carismática Católica Dominicana, ofrece esos seminarios que son esos talleres donde te presentan el querid, ¿no? ¿verdad? De una manera radical. ¿Cómo tú llegas a ese? ¿Quién te invita? Te voy a decir primero que yo había dejado hasta la iglesia. Yo vivo en la iglesia todos los días casi. ¿A qué edad fue? Y después que me casé, estuve en San Juan Bosco, ¿verdad? Yo ahí ya yo casi no iba a la iglesia. Duré dos años, en mucha pechanga. Negada. Negada completamente, sí. Como dicen, para los tuyos. Sí, mucha pechanga, que bebida, que mucho, mucho carne, los bienes sociales, todo eso. Pero la vida era vacía, tú sabes, uno buscaba tal vez tapar o guardar o no sé. Como mucho hacemos, porque lo bueno del Señor Rosa es que Dios conoce nuestro corazón y no nos juzga. Tú estabas quizás queriendo llenar esa alegría, la alegría sana de Dios, la estaba buscando en cosas que pueden ser hasta buenas, pero no llenan completo el corazón. Pero no tengo buena. A veces cuando uno va a la fiesta, me bebe el trago, pero después vuelve a la casa y el trago ya viene la resaca emocional, de que vuelves a quedarte solo con tu realidad. Te diviertes un momento, pero después, y cuando tú, tú seguías buscando, pero te encontrabas de alguna manera contigo misma de nuevo. Sí, sí, sí. Le di la espalda a Dios completamente y eso me sentí mal, pero me sentía que no me merecía estar cerca de Dios, no me decía. Hasta que llegué a ese retiro que ni me recuerdo que me invitó, no recuerdo realmente. Me insistieron mucho, yo fui para ir primero a la renovación, al grupo de oración en San Juan Boca, que fuimos a un grupito de cinco, siete, y después me invitaron a hacer el seminario. Yo no tenía mucho deseo de ir. Fui una sola vez. No fuiste con devoción. No fui a todo. Un sábado. O desertaste, no completaste. No, nada, nada. Un san sol a vez. Y esa vez hasta estaba Lourdes de Chahín, que casi familia mía, porque mi madraste estaba, nos crecimos juntas, y me invitó y la charla me tocó profundamente. Ahí el señor me dijo cuánto mi madre. En una sola. El señor dijo, déjame aprovecharla. No, no, no. Y que yo era de él, yo siempre fui de él, porque yo me consagré, he sacado corazón de Jesús a la chiquita, hasta la virgen del Carmen. Yo era así de chiquita. Es el caso tuyo de quien he formado en la fe, pero en algún momento se revela. Me revela completamente. Y cuando yo oí eso de que el señor me da como quiera, que no importaba, sin condiciones, que, bueno, que yo le pertenecía a él y que nada importaba, que yo podía comenzar una vida nueva. Caramba, que eso fue un alivio. Lloré mucho, lloré mucho. Y te digo a ti, mi primer confesor fue Vicente Rubio, y mi primer confesor en ese momento fue Vicente Rubio. Nada me agarraba los cachetes, así como siempre agarraba los cachetes a uno. Yo de recordarlo me emociono, porque fue una gran, yo considero que fue una gran oportunidad que el señor me dio, de volver otra vez esos pasos, esos pasos que empecé siendo pequeña y que había dejado atrás. Mira que es liberación y yo quiero que subrayemos y aprovechemos para pasarle luz a nuestra teleaudiencia, Rosa, de que a veces pensamos confesarnos como si fuera un castigo de un tribunal, ¿verdad? Y ese sacramento de la reconciliación, donde la gracia del Espíritu Santo, que es, que es, cómo entró Rosa antes de la confesión y cómo salió. Yo, si Dios te está, tú estás atento a esto porque a lo mejor te están invitando a ir a donde el sacerdote y sacar eso. Bueno, es algo inexplicable, es que el señor es que te habla, el señor es que te llama, es que te escoge. Yo me siento muy escogida, me sacaron así, de un grupo que estaba lejos de Dios, me sacó así. Y mire, tengo una oportunidad maravillosa, esa fue una oportunidad que yo no quise dejar, dejar pasar. ¿Pudiste perdonar? Sí, todo, todo, ya yo no recuerdo nunca. ¿Esa lista? ¿Qué pasó con la lista? No, no, esa lista se borró, se desapareció. Fue una rosa nueva, el señor realmente transforma, el señor cambia a uno. Ya yo no volvía a ser la rosa de antes, que lloraba, que tenía rencores y vivía recordándome de todo lo que me hacían. No, yo fui una rosa nueva. ¿Y qué iba pasando con esa rosa que llevaba lista en tu vida matrimonial? Porque yo espero, yo me imagino que también tu pareja ha tenido, ha sido testigo porque tiene 53 años de casada, de las rosas que era antes y la que es de ahora. ¿Cómo iba siendo tu matrimonio cuando tú estabas lejos de Dios y qué ha ido pasando? Bueno, como tú sabes, mi esposo es un hombre que no era creyente, como te digo, se casó por la iglesia porque no había otra manera para él y porque me ama mucho. Yo estoy consciente de su gran amor por mí y por eso, pero yo no sé si se ha dado cuenta que yo he tenido cambio. El único que le molestaba que cuando yo conocí al señor, me metí en la iglesia de lleno, a llenar todos esos momentos vacíos, a gozarme de su presencia, ella no quería salir de allá. Entonces ahí sí comenzaron los problemas. Celoso, celoso de Jesucristo. Él va a llevar a la cama con la iglesia. No, ya lleva atrás, ya tú no tienes nada que hacer. Pero mira cómo Dios te tiene, joven bonita, que desde 30 años menos. No me cambio por nada. El señor, ese entusiasmo y esa alegría y me consta que tú eres una persona de familia. Cuando te llamaba para confirmar tu presencia aquí, decía aquí comiendo en familia porque tú sabes que almorzamos a tal hora. Me gusta, eso se ha perdido, el almorzar en familia, con parejas y con hijos. Entonces la Rosa que entró antes del seminario, entonces de verdad encontraste la vida en el espíritu. Demasiado, demasiado. Fue algo, yo te digo, un regalo maravilloso de Dios, que yo no consideraba que me lo merecía, pero el señor me dio a ver, me dio a entender que sí, que yo era importante para él, tú sabes. Entonces, lógicamente mi vida cambió porque ya me sentía aliviana, me sentía caramba. Esa gratitud que le sale a ti cuando tú sabes que tú crees que no te mereces nada todavía, y que tu vida está acabada porque estás en el pecado, de espaldas a él y que él te renueva. Yo me sentí una persona nueva, me sentí que todos los días tengo el deber de decirle Señor gracias y gracias por cada día. No hay día que yo no le dé gracias al Señor porque me sacó, no me sacó y me dio una vida nueva. Todos los días tengo gracias por un motivo para darle gracias. Vamos a seguir dándole gracias a Dios porque quédate con nosotros en Vivencias de Fe luego de esta pausa. Pero yo dejé un tiempo de ser Rosario, pero cuando yo tuve este problema con mi hijo, en mi casa, en mi familia, que no había paz, que se sentía como que caramba, había necesidad, tuve, de Dios. Entonces yo hablé con mis hermanos de comunidad, que qué bueno es estar en comunidad, señores. Tú tener esos hermanos, esa familia que se preocupa por ti, qué hora por ti.